Bienvenidos amigos al mundo de TicNec, en esta nueva ocasión te vengo a enseñar a como poderle hacer un bypass o quitar la cuenta de google a nuestro huawei y6 2019 Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo, ahora si comencemos Bueno chicos antes de empezar quisiera mencionarles que todo lo que vamos a hacer en este video es bajo tu propia responsabilidad Mi misión aquí simplemente es tratar de ayudarlos a poder quitar la cuenta de google a este modelo de dispositivo También te quiero mencionar que si este video no te llega a quedar del todo claro te voy a estar dejando otro videito relacionado a este mismo video pero mejor explicado que este Así que te lo estaré dejando por aquí arriba para que vayas y lo cheques Muy bien chicos como podemos observar aquí tenemos nuestro dispositivo, vamos a tratar de configurarlo un poco rápido y previamente lo voy a conectar a una red wifi Le doy en usar mi cuenta de google en su lugar y como podemos observar chicos este modelo de dispositivo mantiene una cuenta de google en su lugar Aquí me aparece que este dispositivo se ha restablecido para continuar con una cuenta de google Bueno chicos para este dispositivo existe solamente un método muy fácil y sencillo pero a este vamos a hacer uso de pc Vamos a regresarnos hasta la parte de inicio y vamos a proceder a apagar nuestro dispositivo Una vez apagado lo que vamos a hacer es a extraer lo que viene siendo la bandeja sim Una vez extraída les voy a explicar un poquito lo que tenemos que hacer Lo que vamos a hacer es a destapar la tapita para este lado Ya que aquí se encontrará el flex del sensor de las huellas digitales Así que lo vamos a hacer con un poquito de cuidado Para poder destaparlo les recomiendo que metan la uña o algo para que puedan tratar de alzar la tapita Por aquí por la bandeja sim Como pueden observar se me hizo de una manera muy fácil Vamos a irlo destapando poquito a poquito Como pueden ver es de la parte de la cámara la vamos a abrir para la derecha Y como pueden observar chicos ahí se encuentra el flex del sensor de las huellas digitales Aquí en este caso vamos a tratar de desarmar unos tres tornillitos nada más Que simplemente serían como un seguro Así que les digo que aquí no vamos a sacar absolutamente nada Solamente vamos a tocar y vamos a destapar solamente esto Así que en este caso me voy a estar ayudando con una pequeña cuchilla Vamos a destornillar estos tres pernitos Pueden ver me estoy ayudando con unas pinzas Y una vez sacado estos tres tornillitos lo que vamos a hacer con la pinza es a sacar este seguro En este caso esta pequeña cintita amarilla Me está molestando así que la voy a alzar un poquito por acá y lo voy a extraer Una vez hecho esto vamos a tratar de desconectar el flex del sensor de las huellas digitales Para que se nos facilite un poco Simplemente alzamos esto y ya está Luego para conectarlo va a ser muy sencillo Simplemente lo conectaríamos y ya Ahora lo que vamos a hacer es a levantar simplemente el flex de la batería Lo levantamos Y luego lo volvemos a colocar y lo presionamos ligeramente Hasta que haga un clic Una vez hecho esto chicos les voy a explicar que para esto vamos a utilizar el método textpoint Que consistirá en tocar este punto que vemos aquí con cualquiera de estos tres puntos de acá afuera Siempre y cuando con el uso del programa FRP en nuestro computador Una vez explicado todo vamos a pasar a nuestro computador Así que todo lo necesario estará en la descripción de este video Una vez descargado nos va a quedar un archivo como este Llamado MRD LXX FRP Estará en nuestro administrador de descargas Y lo que haremos es arrastrarlo hacia nuestro escritorio Para que se nos facilite un poco el espacio de trabajo Una vez aquí lo que hacemos simplemente es clic derecho extraer en Nos va a quedar esta carpetita que vemos aquí Y vamos a entrar en ella Abrimos esta carpeta y vamos a encontrar dos carpetas más Con dos documentos de texto Vamos a entrar a la segunda carpeta que nos dice Flash Tool Y aquí vamos a abrir el programa llamado Flash Tool Le damos doble clic y de primeras nos va a aparecer este error Simplemente le damos OK Y OK Luego se nos va a abrir esta interfaz del programa Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es minimizarlo de momento Cerramos esta parte Luego abrimos la carpeta Y abrimos el segundo documento de texto Que se llama GSI 2019 FRP Lo abrimos y aquí vamos a encontrar unos códigos Simplemente lo minimizamos Y cerramos la otra carpeta Luego abrimos el programa Y aquí vamos a seleccionar el primer choose Que dice aquí Luego vamos a seleccionar la carpeta de escritorio Y elegimos la carpeta donde hayamos guardado la carpeta extraída Entramos en ella Y ahora vamos a elegir la primera carpeta La cual se titula MRD LXX FRP Luego aquí vamos a seleccionar el primero que nos dice Alin1 Guíense por esto MTK Alin1 Lo seleccionamos y le damos en abrir Luego de esto vamos a seleccionar el segundo que nos dice Scatter Le damos en choose Y aquí estará el Android Scatter Fastbook En caso de que no lo encuentres Nos vamos a ir a la carpeta de escritorio Seleccionamos la primera carpeta Y aquí estará el Android Scatter Fastbook Le damos en abrir Y ahora vamos a seleccionar el último choose Y seleccionamos por defecto el que estará aquí Le damos en abrir Y ahora nos vamos a ir a la pestaña de Format Luego seleccionamos manual Format Flash Y aquí previamente vamos a abrir el blog de notas O el documento de texto que albergará estos códigos Simplemente copiamos el primer código Y lo pegaríamos en la primera barra que vemos aquí Luego copiaríamos el segundo código Y lo pegaríamos en la segunda barra que vemos aquí También se pueden guiar del nombre No hay como perderse Y una vez hecho esto asegúrense de que no contenga ningún espacio Luego de esto le vamos a dar clic en Start Luego en nuestro dispositivo lo que vamos a necesitar es un cable USB Lo vamos a conectar hasta esta parte Obviamente no todo Y lo vamos a conectar completamente a nuestro dispositivo Y aquí les doy un tic Les recomiendo que alguien les ayude a conectar el cable que vemos aquí arriba Previamente nosotros nos vamos a posicionar en el método Checkpoint Que les había comentado anteriormente Vamos a tocar estos dos puntos Nos acomodamos bien Lo tocamos Y aquí vamos a pedirle ayuda a alguien que nos conecte el cable que vemos aquí arriba Una vez conectado vamos a esperar Y como podemos ver en el programa nos aparecerá esta parte Format OK Con este Check en verde voy a dejar este cable a un lado Ahora un paso muy importante que hay que hacer es desconectar el flex de la batería nuevamente Como pueden observar aquí está Y lo volvemos a conectar Hacemos una presión bastante ligera Una vez hecho esto ahora si podremos encender nuestro dispositivo Como pueden observar ahí ya encendió Y una vez que encendió vamos a tratar de configurarlo rápidamente Como pueden observar chicos ya me aparece esta parte Y ahora si chicos ya no tenemos ninguna cuenta de Google en este modelo de dispositivo Esto sería absolutamente todo Así que lo voy a configurar previamente Una vez que estemos dentro de nuestro dispositivo Me voy a ir a los ajustes Y les voy a enseñar en este caso El tipo de versión que tiene En este caso cuenta con una versión de EMUI 9.1.0 La versión de Android es 9 Y el nivel de parche de seguridad es el 1 de mayo del 2021 Una vez verificado esto Lo que vamos a hacer es nuevamente a ensamblar nuestro dispositivo Este método ya será un poco más sencillo Así que lo vamos a proceder a apagar Y una vez apagado lo que aquí les voy a explicar Es a como poder ensamblarlo correctamente Primeramente lo que vamos a hacer es a conectar el flex del sensor de las huellas digitales Simplemente lo conectamos de la misma manera en que conectamos el flex de la batería Simplemente es de colocarlo y simplemente hacer un clic Una vez acomodado lo que vamos a hacer ahora Es a ubicar lo que viene siendo el seguro Agregado a esto vamos a acomodar obviamente sus tornillitos Y luego de esto vamos a tratar de apretarlos ligeramente Una vez que esté apretado vamos a tratar de bajar esta cintita Y ya simplemente colocaríamos la tapita Como vemos que ya está todo correctamente acomodado Pues simplemente lo que procedemos a hacer es A presionarlo de los costados Y como pueden ver chicos esto sería absolutamente todo De esta manera muy fácil y sencilla Ya nosotros habremos quitado la cuenta de Google A este modelo de dispositivo Huawei También te recomiendo que me dejes tu grandioso like Y te suscribas al canal Ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada Para seguir trayéndolo al canal Y bueno chicos hasta aquí yo me quedo Mi nombre es Alejandro del Mundo de TechNec Y nos vemos en un próximo video Adiós amigos